Música 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 Ok, antes que todo Perdónenme Es mi primer video Tengo una resolución de Música Estamos aqui con un nuevo video para el canal De hecho, primer video que voy a subir Y pues, mas o menos esto surgió pues, por arborimiento, no? dije, na, pues me voy a crear un canal youtube y toda una vez, pues ya llevaba rato que, pues quería hacer esto ya desde hace mucho y pues dije, pues por qué no, no? ya que, ya, ya tenía que animarme y así, y pues aquí les traigo un, para presentar el canal un, pues este es un gameplay, ¿no? del The King of Fighters así que pues vamos a echar aquí unas partiditas mientras, comentando y todo así que aquí vamos empezamos bien o con el remate o con el remate este, este mente se mamo vamos, vamos, vamos si quieren este también puedo hacer es un tutorial, ¿no? de aquí de, hostia es un tutorial para así de movimientos de los personajes los pocos tutoriales los pocos movimientos y combos que me hace, pues también se los puedo enseñar pues la verdad ya, ya tiene mucho que no juego de aquí, ¿no? el típico muchacho que nada más iba ahí a este, a, después de su clase nada más iba a ir a jugar a pasar el rato y que venía el tipo este, ¿no? que sabía todos los trucos, los secretos hasta los nombres completos de los personajes y venía a humillarte, ¿no? si me ven manco, pues es porque ya estoy manco antes no, pero pues, ya no ma, ya estoy bien oxidado vamos, vamos, seguimos con nuestro amigo de los memes vamos, pato hacia arriba y pum sigue la ciscada, pum le hacemos un buen combazo que no me salió completo perfecto con mano-ojo ay, güey no, no, si perfecto no me salió, no jajajajajajajajajajajajajajajajaja uh, se defendió bien se defendió bien Uy, ahora si hizo bolita como el duro Me hago bolita Buena Lo agarramos, se la picamos y pum Ahora hacemos así y está muerto el compa Remos se van a enfrentar Ojito con el cisco No, no, ah, fuck Buena, buena Ok, ok No, fuck, fuck Ah, eso es todo Pam, 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 pam Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahí estamos Ay, con esto trabaja Rájate Buena Pégame Buena, buena, buena No, este güey con su huevo Pá, pá, pá Pá, pá Arriba Hasta la luna lo mandé Ojito con Ricardo Milos Ojito con Ricardo Milos Vamos, vamos, vamos Vamos, negrito bimbo Buena Buena Toco por agarrarse el huevo A fingar a su madre Buena Ojo Pum Hacemos así Cargamos Cargamos Y hacemos esto Y hacemos esto Todo mal No, 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 no No te rebeles No te rebeles Ah, fuck No, no, no Se está rebelando Chicos, se está rebelando No Se está rebelando No, 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 no Vete para allá Vete para allá Chicos Hacemos así Así Ahí estamos Ya Me salió Así Y pum Oh my god Wow Muy bien Muy bien Muy bien Les digo Ya tiene mucho que no juego Bata hacia arriba Casi se salva Mucho bueno Con un personaje Ya me estoy recuperando No, la mano Pa' que era A ver Ya, cálmate Loco Ya Ya, cálmese Ahí estamos Buena, buena, buena No, la bajamos Un buen de vida Yeah, boy Sí, efectivamente Hacemos así Oh, fuck No la regresó Ojito, ¿qué? Ojito, ojito, ojito Ojito Pum Jaja Ojito, ojito, ojito Que nos tocó con el equipo Que más odia Vamos, vamos Noo ¡Oh! Buena ¿Puedo que hacemos así? ¡Eh! No te lo esperabas, eh ¡Ay, shit! ¡Ay, shit! ¡Ay, sí! Yo lo haría, pero no me hago chiquito ¡Fakó! ¡Fakó! ¡Dalió mal todo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya me confundí! ¿Cómo me llamo? ¡Shit! ¡Ay! ¿Qué, ¿qué está pasando asi? ¡Esta buscando una moneda! ¡Qué peco! ¡Porjita el manojo! ¡Pum! ¡Rá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡¡Rákatá! ¡Ahh! Casi le doy Ya deja de deportarte Ya ¡Cállese ya! ¿Dónde se va a subir? ¡Fuck! ¡El panadero con el pan! ¿Ya salió el merda? Nadie lo conoce porque era de mi escuela ¡Ojo al mano! ¡Ojo vámonos! ¡Raa! ¡Vamos vámonos! ¡Isotón! ¡Pum! ¡Ah! ¡Buena! Nos mandó a volar ¡Oye! ¡Aguántate ya! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Es escamo! ¡Fuck! 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 ¡A no ser la de siempre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ojo! 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 ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Xah! Un poquito a ver si me sale desde el piso Ah, ahí estamos Vamos, vamos Termina con broche de oro Bueno, no Dale, quiero terminar con broche de oro Ya, déjate matar Eso está chido Muy bien, muy bien Hasta aquí acabo el video Y con broche de oro Pues hasta aquí el video de hoy Una pequeña improvisación la verdad Y pues espero que les haya gustado Y adiós No cierre Y bueno Y yo Y así